El tercero para California Thunder Por fuera Don't Cry Be Happy En el quinto segundo de línea En el sexto lugar cuando están entrando a tierra derecha Matthews por fuera Séptimo de Ocar El octavo para Gato Elegante En el noveno Try Break En el último de Respeto Pasaron los 300 En el primero Dictatorial Segundo Señor Canales El tercero California Thunder En el cuarto por el lado interior Don't Cry Be Happy En el quinto Matthews Enfrenta los últimos 100 metros Dictatorial Aumentando ventajas Unos cuatro cuerpos Segundo Don't Cry Be Happy Tercero Señor Canales Gana fácilmente Dictatorial Segundo Don't Cry Be Happy Tercero Señor Canales En el cuarto California Thunder En el quinto de Respeto En el octavo segundo de línea Dos últimos Le Champagne Gato Elegante Dos últimos